Es así, este incidente vial que terminó con la vida de una joven de 14 años. Tomamos contacto con nuestro móvil, nuevamente Javier Germinario, con más información sobre este tema. Gracias compañeros. Vamos a hablar ahora con una de las víctimas de lo que fue este siniestro vial ocurrido en la madrugada del día domingo, Nicolás Iglesias. Integraba uno de los dos grupos que caminaban en el mismo sentido por la zona de la costa. A vos también te impactó el mismo vehículo y estuviste inconsciente hasta la mañana del domingo internado desde ese momento. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, estuve inconsciente hasta las 8 de la mañana, me impactó el mismo auto. Nosotros veíamos que en esa zona de Playa Chica, del otro lado del Paredón, hay una altura de aproximadamente 2 metros por donde vos caíste. Claro, ahí es donde yo caí. Salí expulsado del mismo impacto del auto hacia el otro lado. Antes de que el auto los impactara, fue imposible prever lo que iba a pasar. Ustedes escucharon apenas la frenada, pero fue inmediato al golpe. Claro, fue imposible verlo porque venía a una velocidad muy alta. Se lo vio que venía muy rápido. Vos venías con un grupo de amigos, distinto del grupo de la joven que perdió la vida, pero había algunos chicos que se conocían entre ellos. Claro, entre ellos se conocía, había un chico que era muy amigo de esta chica. Y justo frenamos para saludar a ellos y yo la tenía a centímetros míos cuando pasó lo que pasó. El auto les pega a 8 de ustedes y en realidad eran un total de 14 personas que resultaron todas lastimadas. Claro, sí. Todas salieron lastimadas, pero 8 fueron las que fueron más graves. Más allá de la caída en altura y demás, en el hospital te dijeron que no tenías nada más que golpes y la evolución favorable después de haber estado inconsciente unas horas. Claro, sí. Gracias a Dios no me pasó nada grave, pero sí. Otros amigos que terminaron más golpeados y otros que resultaron ilesos en ese momento. Sí, hay amigos que salieron ilesos y otros más golpeados. Hay un chico que se quebró la columna, todo algo muy grave. Más allá de que vos no pudiste verlo en ese momento, tus amigos, tus compañeros te contaron cuál fue la actitud del conductor de vehículo y de sus acompañantes, ¿no? Sí, me contaron todo. El chico lo primero que hizo fue agarrarse la cabeza y se reía, no se sabía si era por los nervios que tenía o por el grado de alcohol que tenía, porque nos enteramos del grado de alcohol que tenía, muy grande todo. Y lo primero que hizo quería darse la fuga y los chicos que estaban ilesos lo agarraron, lo retuvieron hasta que venga la policía. La intención de estas tres personas que estaban entonces en el Clio era intentar irse del lugar. Claro, sí. Dos de ellos, que eran los amigos, se dieron la fuga. Solamente quedó el chico este. ¿Algo adentro del auto? ¿Alguna cosa que por ahí llamara la atención o que resulte importante al fin y al cabo? No, adentro del auto no se pudo ver nada porque no nos quisimos asomar ni nada por el estilo. Aparte, la mayoría de los chicos estaban tratando de ayudar a nosotros porque la mayoría estaban inconscientes. La chica esta que estaba atrapada entre el auto y el paredón de la costa. ¿Dicolás? Hasta acá lo que podemos contar en términos de crónica, pero cuando yo te llamé vos me dijiste que vos querías hablar para tratar de evitar que estos casos siguieran ocurriendo. ¿Qué es lo que ustedes ven los fines de semana o por las noches cuando salen o con sus amigos? ¿Qué es lo que a vos te motiva a, después de haber estado internado y haber pasado como la pasaste, tener ganas de contarlo? Y lo que me gustaría es que la gente tome conciencia y que si maneja que no tome y que ande con más prudencia por la calle. Porque hay gente como nosotros que estábamos tranquilamente normal, como siempre hacemos todos los sábados, caminando por la costa, tranquilos, y de un momento al otro pasó lo que sucedió. Ustedes estaban caminando, el otro grupo, el de la chica de la Sagrada Familia, ¿se habían detenido a tomarse un café con un vendedor ambulante? Sí, me dijeron a la palaza a tomar un café por el frío que hacía y sucedió lo que sucedió. Una vez que a vos te dan el alta, estuviste averiguando qué pasó con tus amigos, ¿sabés cuál es la situación de los demás? ¿Cómo es el estado de cada uno? Lo primero que hice cuando me desperté, que estaba entre todos los doctores, fue a preguntar porque yo no sabía nada, no entendía lo que estaba pasando. Y me avisaron que había chicos internados, todo por el estilo, y lo primero que hice cuando pude, es agarrar el celular y llamar a los que estaban conmigo. Y gracias a Dios, los que estaban conmigo, la mayoría salieron ilesos, los que sufrieron más fue los que estaban con ella. El chico que decía que tiene un problema en la columna vertebral, integraba el grupo de la Escuela Sagrada Familia. Él integraba el grupo de ella, sí, claro. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, y que se haga justicia, por favor, por lo que pasó. Yo les agrego, Yamila Martín, que Nicolás tiene 18 años, la misma edad del conductor del Clio, este joven de 19, que venía manejando por la costa, alcoholizado en la madrugada del domingo, y generó lo que Nicolás nos estaba contando recién. Bueno, muy valioso el testimonio, Javier, realmente que Nicolás preste, obviamente, su palabra para tomar conciencia, más allá también del reclamo de justicia, porque ellos ven a diario lo que sucede en la zona de la costa durante la madrugada, hoy les tocó a ellos, él afortunadamente lo puede contar, así que muy valioso este testimonio, Javier. Sí, estamos acá, incluso con parte de su familia alrededor y nos cuentan lo mismo, que la pasaron muy mal durante el fin de semana, que recién ahora están entendiendo un poco lo que pasó y que necesitan que se pueda difundir para tratar de que actúen todos los que tienen que actuar. El intendente habló esta mañana, el fiscal habló también en la sede de tribunales. Bueno, ahora les toca trabajar para hacer justicia en este caso y también para prevenir los que sigan. Bien, Javier, gracias. Hasta luego.